Son otoños que ellas fueron Y son inviernos que volvieron sin ti No es igual Busqué en tus ojos mi destierro Sigo tus pasos, voy a tientas Diz ¿A dónde vas? Quise llorar Por ti y por mi Un día amada La luna esconde su mirada Y yo, yo quiero conquistar la llave Todo sigue igual Un llanto lento, un llanto amargo Un llanto al fin desesperado Y yo, no sé llorar Y quise soñar Por ti y por mi Un día amada Y no me asusta gritar Tu nombre en la oscuridad En este exilio que Me has obligado a compartir Escape Un llanto Un llanto Un llanto Un llanto Es como un filo de navaja Este camino que ahora sigo amor No volveré a vivir Y quise llorar O por ti y por mi un día más Andar, quise soñar O por ti y por mi un día más Sí o nada No volveré a vivir Gracias por ver el video